Música Bueno, comenzamos con el segundo tiempo El cuadro de los Almendros Vence por 3 goles a 1 A la escuadra del Farol Comienza ya el segundo tiempo Primero en un minuto de este segundo tiempo Recordemos que anoche estuvimos ahí en el sector de la Asociación Viña Que cumplió 107 años, estuvimos con su presidente Estuvimos con los 18 clubes de la Asociación En una sala, en una gran cena de gala Hoy en la mañana estuvimos ahí en el sector de los Miraflores Estaremos viendo el cuadro de la Asociación de Fútbol de Miraflores Acompañando a Andoría arreglando el recinto deportivo Largo el saque de la escuadra de los Almendros Se viene Almendros por la banda derecha Trata de tocar la escuadra de los Almendros Toca de primera, juega hacia el medio el cuadro Almendrino Largo, largo Juega con la Belén La tiene la Sandra Largo el saque de la Sandra Aguanta la marca y el cuadro de los Almendros Y juega el cuadro verde Y el cuadro de la Academia Lateral Para la escuadra Celeste Anoche estuvimos conversando con el, nada menos con el profe Osvaldo Caqueo Que, dándolo a conocer que en el mes de mayo va a haber un curso de ANFA Para introducción de árbitros Están todos invitados Se viene la escuadra de Almendros Sale la portera, se queda con el balón Tranquila Primero minuto de este segundo tiempo Saca largo la portera de la Academia De forma, con el pie izquierdo Largo el saque Trata de recuperar el cuadro de la Academia en medio campo Toca y toca el cuadro de la Academia Largo saca la cita Rosita Recupera el cuadro de los Almendros Presiona en doble barca la escuadra de la Academia La tiene el cuadro de los Almendros ahí en medio campo Taquito hacia atrás Sale jugando el encaldeo largo por la banda derecha Trata de llegar arriba Juega de primera Se va por esa banda Toquitaco al escuadra verde amarela Saca la central de la escuadra de la Academia Y lateral para el escuadra verde de los Almendros Una y una, ninguna libre Vale, a pegar la central Toquitaca el cuadro nada menos de la Academia Se viene el cuadro celeste Trata de salir jugando el cuadro de los Almendros Donde viene la Johanna por este sector ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién ayuda? Trata de llegar arriba aquí el cuadro de los Almendros Juega hacia el medio con la élite Trata de jugar la bola en ese sector Toca hacia el sector derecho Sale jugando la Academia Se equivoca en la salida al cuadro celeste Le pega atrás de salir arriba largo También tiba atrás al cuadro celeste Presiona el cuadro de los Almendros Toquitaca al cuadro de la Academia Saca larga el cuadro celeste Toquitaca al cuadro celeste Tres marca encima sobre la delantera De la escuadra de la Academia Saca el cuadro de los Almendros Se viene la Johanna para la escuadra El cabalicale Le pega un puntero arriba Recupera el cuadro de los Almendros Trata de salir jugando Almendros Arras de piso de primera Juega por al medio Largo trata de llegar la Santa no llega Tiene la central de la escuadra celeste Saca de pie veras arriba Se va por el fondo el balón No ha salido la bota Y sale la pelota Lateral para la escuadra de los Almendros Trata de salir jugando el cuadro de la Academia Trata de recuperar muy bien la central De la escuadra celeste Toca el primero por la banda derecha Trata de pegar el de arriba Taca la pelota ahí Y lateral para la escuadra de los Almendros ¡Ah! ¡No tenemos! ¡Salemos largo! Señor de 40 Un ratito más Juega el cuadro de Almendros El lateral Trata de salir jugando por la banda central Saca la central de la escuadra de los Almendros Recupera la porra para la escuadra verde Toca de primera por la banda derecha Trata de llegar no puede la Eny Recupera la yohana para la escuadra verde Trata de llegar la Sandra Que indica el profesor Lateral para la escuadra Que indica el profesor ¡Chacamos nosotros! Quien juega Quien juega Está indicando el profesor Está indicando Tiroliro Saque lateral para la escuadra celeste O la academia El cuadro verde Juega el cuadro Quien juega Juega el cuadro de Cábulican Lateral para la escuadra celeste Indica el profesor Trata de llegar arriba La escuadra de Cábulican Largo el saque del cuadro celeste Recupera el cuadro de los Almendros Largo saca el cuadro de la academia Trata de llegar arriba Trata de pegar a esa rosa No puede Se va a poner el sector izquierdo Se viene el cuadro de los Almendros Trata de llegar por la banda derecha Tres marcas encima Se organiza el cuadro celeste en medio campo Toca y toca el cuadro de los Almendros Presiona el cuadro del farol Tratando de mantener el 3 a 1 a favor Toca al sector derecho Viene la Sandra Llega a corta La recupera la pelota Trata de recuperarla Tiene la pelota ahí Trata de sacarla Al cuadro celeste Largo la central De la escuadra del farol Trata de venirse al cuadro celeste Le pega arriba un puntero Trata de llegar a esta banda Recupera la lateral De la escuadra de los Almendros Se viene por este sector Trata de pegar la rosa de la primera Juega por la banda derecha, izquierda Y lateral para la escuadra De la academia Toca y toca el cuadro De cada policía Saca la pelota Recupera el cuadro de la academia Sale jugando hacia arriba Por el fondo Trata de salir de atrás El cuadro de los Almendros Se viene el cuadro celeste Atento a la central de primera Ahí sacando la pelota Ahí sacando el peligro Para la escuadra celeste Vale, a pegar la central Trata de jugar por aquí el sector El cuadro de Almendros En lateral Fuera Toca y toca el cuadro De los Almendros Y ahí gol 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 Verde, verde De los Almendros Los Almendros Cuatro El cuadro de la academia De Capulicar Uno Este es el segundo tiempo Ya cerca de los Doce minutos De este segundo tiempo Una noche Tranquila No está muy fría Como las noches anteriores Pero puede bajar la temperatura En un ratito más Ya juegan los señores 43-35 En este sector Ya está saliendo El cuadro de la academia Y ya está ahora de la noche Aquí en el sector de las Chupayas Ya salimos atrás Salimos de atrás Trata de herirse el cuadro celeste Y toca el cuadro de la academia Desde el fondo Arriba Arriba Parate Pará Seguí en el cuadro De los Almendros Toca y toca el cuadro De los Almendros Toca de primera Que acorta Recupera el cuadro Verde Se viene Le pega de primera Al arco Da un bote Y vamos a quedar Dentro de la portera Se queda con la pelota En primera instancia Y Juega Desde el fondo Largo Largo Saca el cuadro De la academia De caudal Toca y toca Toc y toca el cuadro celeste Nostálgico popular Nostálgico popular Del barrio popular De Viña del Mar Calle Valparaíso Con calle Quiotas 0223 0223 33 grados Abierto de lunes a sábado Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 am De la mañana De lunes a sábado Necesito comprar hielo Necesito comprar jugos Bebidas Licores De buena calidad Ahí Un vinito para el almuerzo Para la cena Ahí En 33 grados En el centro De Viña del Mar Calle Valparaíso Con calle Quiotas Perfumerías Cachán Perfumerías Cachán La número 1 Del centro De Viña del Mar Calle Valparaíso Con calle Ecuador 0223 Cachán Perfumerías Los mejores perfumes Internacionales A mitad de precio Los encuentra ahí En perfumerías Cachán Se viene el cuadro Verde de los almendros Toca y toca El cuadro Almendrino Viene la Johanna Por el sector izquierdo Toca hacia el medio Sale la pola Hoy juega con la pola Le pega la pola De primera Por arriba La portería Y ahí Se pierde una gran ocasión De gol Que era el Quinto Para la escuadra Verde Amarela Del cuadro De los almendros La tiene el cuadro De la academia Salir jugando Desde el fondo Ya vienen los Señor 43 Entre la escuadra Celeste Del Capolicán Y la escuadra Verde De los almendros Largo el saque De la escuadra De almendros Juega el cuadro Celeste Recupera Veróa Con el medio campo Trata de salir jugando El cuadro De la academia Toca por la banda Derecha Toca de primera Juega por la banda Izquierda Sea por aquel sector La cuadro De Capolicán Puede ser el segundo Para la escuadra Celeste Sale muy bien La lateral En ese sector Trata de salir jugando Hacia arriba Toca hacia arriba De primera Toca la escuadra De la academia Indica lateral Para la escuadra De los Al Para la escuadra Celeste Técnicamente mal sacado Vemos si se repite Nuevamente el lateral O juega el cuadro Verde de los Almendros Nueve repetición Muy bien el profesor Sale jugando El cuadro De los Almendros Sale un Almendro Por la banda Derecha Toca hacia el Medio Con su Número 10 Largo el saque Del cuadro De los Almendros Que está indicando El profesor Si la toca No la toca Nada Viene la Joana Puede ser el Quinto Le pega De primera Y gol 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 De los Almendros Los Almendros La Yohana Por el 5 Almendros 5 Cabo Publican 1 Largo el saca Al cuadro De la Academia Rubio Pero al cuadro De los Almendros Toca y toca El cuadro De Almendros Se viene el cuadro Celeste Toca y toca El cuadro Verde Saca las centrales A volante De la escuadra De Cabo Publican Trata de Cabo Publican Salir jugando Por la banda Izquierda Largo el saque Hacia arriba Se viene Se viene El cuadro Celeste Se va por el fondo De la pelota Trata de salir Jugando el cuadro Almendros Por el que el sector Recupera el cuadro Verde Se viene Se viene El cuadro El actual Campeón Comunal El cuadro De los Almendros Toca de primera Trata de levantar la veta Le pegan a un puntero largo O sea Por el fondo Juega el cuadro Del Cau Cau Polican Desde el fondo Va a haber cambio En la escuadra De los Almendros Largo por la Orilla Saca Desde el fondo Ya está Haciendo frío Ya Bajó la temperatura Aquí en el sector De Santa Julia Trata de jugar La central Desde el fondo Para la escuadra Celeste Largo el saque De la central Recupera el cuadro De los Almendros Va a pegarle Un bombazo Solarco y Pimiel Le pegó un bombazo Que acorta la portería Y golazo ¡Gol! 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 De los Almendros Los Almendros Cinco La escuadra Del Farol Uno Perdón Seis para la escuadra Verde Uno para la escuadra Celeste Cambio Cambio en la portería De la escuadra Celeste Va a hacer un cambio Ahí del cuadro Celeste Toca y toca Ahí va a salir jugando Se queda Cambio de portera Sale jugando el cuadro Celeste Salí jugando el cuadro De Cabo Por la banda izquierda Toca hacia el medio Trata de salir jugando La Acherina Recupera Recupera el cuadro De Cabo Se viene la Joana Viene la Sandra Ahí en la marca Trata de llegar El cuadro Verde Trata de jugar Hacia el medio Toca y toca El cuadro Verde Juega hacia el medio El cuadro verde De los Almendros Va de primera Por el sector Izquierdo Hacia el centro Al medio Trata de recular El cuadro De Cabo De Cabo Sale la portería Y se queda Con el balón En primera instancia Para el escuadra Celeste Largo el saque Para el escuadra Verde Se viene el cuadro De Almendros Se presiona El cuadro De Cabo Alicán Mano Tiro libre Para la academia Indica el profesor Bajó bastante Ya la temperatura Aquí en el sector De las chupayas Hay que abrigarse Cuidarse Último minuto Ya de este encuentro Abre la cancha Para acá Lateral Chichi Levanta la mano Levanta la mano Bajó al escuadra Nada menos De Cabo Alicán Desde el fondo Largo el saque De la central La tiene el cuadro De Almendros Trata de salir jugando El cuadro Celeste Se va por la banda Derecha Se va hacia arriba Le grita al profe Matías Se va por el fondo Cubre el cuadro De los Almendros Y lateral Para la escuadra Verde Del cuadro De los Almendros Largo el saque Para la escuadra De Almendros Y viene el cuadro Celeste Saca nuevamente Ahí la escuadra De la academia Juega el cuadro De Cabo De Cabo Alicán Se va por el fondo Que está indicando El profesor Lateral Nuevamente Para la escuadra De los Almendros Ya estaremos pronto Se viene el cuadro Se viene el cuadro Celeste Presiona ahí La delantera Trata de jugar Con la portera La portera Sale jugando Por la banda Derecha Se arriba Largo Se va por el fondo Llega ahí la volante La número 8 Trata de llegar Es el taco La recupera La celeste Se viene el cuadro Celeste Por aquí El sector Trata de llegar arriba Recupera el cuadro verde Trata de jugar Por el medio Se equivoca En la señal Tiene la llana Para la escuadra Celeste Juega de primera Da el bote Sigue jugando El cuadro celeste La recupera El cuadro verde De los Almendros Juega por este sector Recupera el cuadro De la academia Y recupera El cuadro Nada menos Que el cuadro De Almendros Lateral Para la escuadra Verde De Almendros Trata de salir Salir jugando El cuadro De los Almendros Toca y toca La escuadra verde La tiene el cuadro El cuadro Verde De los Almendros Trata de salir Jugando hacia arriba Toca y toca De primera Por la banda derecha Presiona ahí La rosita Para la escuadra Del Cábuli Presiona la Sandra Se abre por aquí El sector Por la banda Por la banda izquierda Está salir jugando Por este sector Pasa una Viene la doble marca Pasa por la banda izquierda Tata de Galarría Está en línea La juego Viene la Johanna Para la escuadra Verde Le pega De primera Queda corta Atento la portera Se queda con el balón En primera instancia Tranquila Sigue el marcador A favor del cuadro 6-1 El cuadro De los Almendros Se viene el cuadro De Almendros Toca y toca El cuadro Celeste Último minuto Ya de este Segundo tiempo Toca y toca La escuadra De Almendros Perfumería Es cacham Se viene Almendros Toca y toca Almendros Trata de jugar Para las Almendros La escuadra Almendrina Va a ser el centro Que indica al profesor Nada Siga jugando No hay rosa Ahí en ese juego Salgan Salgan de atrás La escuadra De los Almendros Que indica al profesor Tiro libre Para la escuadra Del cuadro Del Cabo Polican Me quedan 10% Aquí te la dejo Te las pasas a la llana Y anda por ahí Salga a la calle Salga a la calle No me las pasas a la A la mi cuenta Te la mando Te la mando Te la dejo en dos buques Están a dormir Sin $2500 Salimos chiquitas Salimos atrás ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nueve? ¿Con ahora? ¿Ya vamos? Ya mañana mal abrimos Ya Ya La casa tenía dos más de aquí Con las zonas de aquí Como esta ¿Cómo más? ¿Oscura? Ya, ya ¡Luchamos por acá! 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 Estuvo que te va a hacer un balón Y me dio la medida celeste Y me dio la línea Que no tenía Porque tenía la nueva de porción Y eso le había pedido Que no tenía la misma Termine el... ¡Sola! ¡Sola! ¿Eh? ¡Sola! Ya Cuando termine el... ¿Termine? ¿Termine? No, se le hagan hasta ahí Porque si me tengo que ir No tengo que ir a la cabeza Ah, ya No sé si me voy a cargar De la teléfono No sé si me voy a cargar de teléfono No sé si me voy a cargar de teléfono No sé si me voy a cargar de teléfono ¿Qué es? ¡Larga! 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 Mañana voy acá a obligar Mañana... Tiene que ir a la teléfono Oye ¡Fuera! Mañana va el perico ¿Mañana? Sí ¿A qué hora? Ah, ya, pues Ya, vale Ya, mañana Si, pues si, pues no va el perico Si, pues si, pues no tiene... ¿Qué tenía? ¿Qué pasa? El perico sucede que... Cuidado atrás Juega la escuadra de nada menos De la escuadra de Cabo Policán Toqui toca la escuadra celeste Se viene el cuadro del Farol Trata de salir llegando arriba Toqui toca la escuadra de Almendros Toca de primera Toca de primer balón Trata de arriba la escuadra de Cabo Policán Se viene el cuadro de los Almendros Se defiende la Academia Largo para la escuadra de la Chupaya Sale la portera de la escuadra verde Trata de salir jugando por la banda derecha La tiene la celeste Y viene el cuadro verde Presiona y presiona el cuadro del Farol La tiene el cuadro de los Almendros Trata de llegar arriba Se viene por la banda izquierda Se viene el cuadro de Almendros Toqui toca el escuadro de Almendros Toqui toca de primera Sale la central Se viene la Johanna para la escuadra verde Le va a pegar la primera Que le marca ahí Falta penal Indica el profesor Siga jugando Indica el profesor No indica nada Cuatro central Juega el cuadro de los Almendros Se viene por el sector izquierdo Paran la pelota Y Trata de salir jugando el cuadro ahí El cuadro de los Almendros No cobra nada el profesor Bueno está más cerca de la jugada Bueno está más cerca de la jugada Quien indica el profesor va a indicar el bote para la escuadra del cuadro de los Almendros Bota tierra Juega el cuadro celeste de los Almendros Toqui toca el cuadro de los Almendros Ahí va a tocar de primera Largo el saque al arco Le pega la jugada del cuadro de Almendrino Saca la sandalina del cabo para la escuadra celeste Se viene nada menos de primera El cuadro del fanol Sale la portera del escuadra del cabo de Alcábal Trata de salir por el fondo Se va el balón por el fondo Toqui toca el cuadro desde el fondo del cuadro celeste Último minuto del encuentro Ella ya viene los 50 Entre la escuadra nada menos del cuadro de 43 Que va a indicar con los Almendros Sale jugando la central por la banda derecha Trata de salir hasta atrás Sale jugando la cherina para la escuadra celeste La tiene el cuadro de los Almendros Toqui toca el cuadro de Almendros Sale jugando por la banda derecha Trata de salir jugando el cuadro De la Academia La tiene el cuadro verde de los Almendros Recupera la llana para la escuadra celeste Largo la delgado para la escuadra de la Academia Sale la portera del escuadra de los Almendros Se queda con el balón Y el marcador sigue 6 para la escuadra celeste 1 para la escuadra de la Academia Trata de salir jugando el cuadro de Almendros Para que el sector recupera el cuadro celeste Ahí lateral para la escuadra de los Almendros Atacan 4, defienden 3 Se viene apresuradamente el cuadro nada menos del cuadro de los Almendros Viene el aéreo por esa banda Tiro de esquina número 1 Para la escuadra de los Almendros En este segundo tiempo Minuto 27 ¡Vale! ¡Vale! ¡Me quedas tú con la mente arriba! Van al cuadro nada menos del escuadra del... ¡Una y una! El cuadro del... Almendros por 6 goles a 1 Largo el saque para la escuadra... Tiro de esquina para la escuadra de Almendros Le pega a él y la pora Centro al área Sale la número 10 Que acorta la defensa del cuadro del farol Saca la portera Se queda en primera instancia para la escuadra celeste Trata de llegar arriba la escuadra del farol Trata de sacar largo la portera Último minuto del encuentro ya en acá en el recinto deportivo de Santa Julio Presiona el cuadro Saca la chelina largo arriba para la escuadra celeste Viene Vero Agua para la escuadra del farol Largo el saque de la escuadra celeste Sale la central de la escuadra de los Almendros Trata de jugar jugando por la orilla Lateral para la escuadra del farol del Cabo Policán Trata salir jugando el cuadro de Almendros Presiona el cuadro celeste Se viene el cuadro verde Recupera la celeste de la academia Pega larga al arco Sale la portera del escuadra verde-amarela Y se queda con el balón en primera instancia Largo trata de salir jugando la portera del escuadra de los Almendros Juega por la banda derecha Largo el saque hacia el medio Atacan cuatro Defiende entre el cuadro celeste Presiona y presiona el cuadro de los Almendros Se viene el cuadro de los Almendros para aquel sector Toca y toca el cuadro de los Almendros Trata de ingresar por la banda derecha Un taquito hacia atrás Muy bien la central del escuadra celeste Trata de recuperar la defensa del cuadro verde de los Almendros Se viene por el medio campo Toca y toca el cuadro verde Va a tratar de ingresar por aquel sector Ingresa la Johanna por la banda izquierda Puede ser el séptimo para la escuadra celeste Le pega de primera y el balón se va Unos centímetros por atrás de la portería del cuadro de la Academia del Farol del Cabo Pulicán Saca desde el fondo el cuadro celeste del Cabo Pulicán Trata de desalijuando por aquel sector Largo hacia el medio Último minuto del encuentro ya en el sector de la Chupaya Trata de ser jugando por aquel sector Se viene la llana La llana hecha a corrida de Veraguas Sale la central del escuadra celeste Y el balón se va por el fondo Lateral para la escuadra de Cabo Pulicán Y juega ahí el cuadro celeste Presiona el cuadro Almendros con doble marca Ahí en la banda derecha Juega hacia el medio de la escuadra de la Academia Toca y toca el cuadro celeste Trata de ingresar el agua Sale la portera del escuadra verde Y se queda con el balón en primera instancia Largo el saque de la escuadra de Cabo Pulicán Falla la central Trata de llegar ahí una pie en alto Que indica al profesor Falta tiro libre para la escuadra del Cabo Pulicán Juega el cuadro de Cabo Pulicán En tiro libre Trata de venirse el cuadro celeste Buscando un descuento esta hora de la tarde Aquí en el sector de las Chupayas Sale jugando larga la central del escuadra Nada menos del sector de la Academia Se para en el área Últimos minutos ya de este segundo tiempo Está el profesor ahí viendo la tarjeta amarilla Para la escuadra Nada menos para la pora del sector de los Almendros Largo el centro Se mete la... Largo pera la Eli Para la escuadra celeste Se viene la escuadra Saca la central de primera Va la Johanna en la marca Presiona la Johanna Trata de buscar muy bien la central del escuadra celeste Sale jugando por el sector de la banda derecha Largo el centro de la central Trata de venirse el cuadro de la celeste Largo el saque Sale la portera del escuadra de la Academia Se queda con el balón en primera instancia Largo el saque del escuadra Nada menos del cuadro del Almendros Recupera Cabo Policán Echa correr arriba Se viene en dos Queda corta la central Trata de hallársela en velocidad El cuadro de Cabo Policán Trata de ingresar Hacer el taco hacia atrás Hacer el taco Recupera muy bien la central del escuadra verde Trata largo sacar arriba Recupera nuevamente el cuadro de los Almendros Está haciendo la línea Está a 6 metida Que indica al profesor Que la toque tiro libre Para la escuadra del Cabo Policán Están las tres jugadas metidas ahí en el área Marca al profesor el tiro libre Para la escuadra celeste Largo juega la escuadra de la academia Trata de llegar arriba Presiona el cuadro de los Almendros Toque y toca ahí el cuadro de Almendros Hacer la línea al cuadro celeste Que la metía en la O6 A O6 Tiro libre para la escuadra celeste Lo que no hizo Cabo Policán en el primer tiempo En todo el partido Está haciendo la O6 Ahora faltando ya dos o tres minutos Para que termine el encuentro Está pillando ahí a la delantera De la escuadra de los Almendros Largo la central de la escuadra celeste Viene por la banda derecha Trata de pegarla arriba Va la Sandra Delgado para la escuadra celeste Trata de llegar al fondo Doble marca de la Almendros Se va por el fondo Juega el cuadro de Almendros lateral Lateral de la escuadra verde Viene la apora a jugar hacia el medio Toca larga hacia el medio Pasadito la mitad de cancha Recupera la celeste Se presiona en el medio campo Trata de abrir la banda izquierda Ya una de las volantes de la escuadra Veragua para la escuadra del Cabo Policán Juega hacia atrás con la pierde Y sale la Eri de la escuadra de los Almendros Se pasa la Rosa, la Mónica Se viene la central Cambia hacia el medio Viene la Yohana para cantar el séptimo Le pega de primero Le pega al arco Y se va por arriba de la portería Y viene siendo la María Y nada menos para la apora Desde el cuadro de los Almendros Nuevamente tiro libre de fondo Para la escuadra de la Academia de Cabo Policán Juega desde el fondo el cuadro de la Academia Recupera el cuadro de los Almendros Y el profesor ha indicado que esto ya se ha terminado Gana el cuadro de los Almendros femeninos Por 6 goles a 1 Al cuadro de Cabo Policán Con sus dos encuentros ya invictos Cabo Policán con dos derrotas Sigue el fútbol femenino Ahora juega los U50 Perdón, 43 Entre el cuadro de Almendros y Cabo Policán Esto será todo para el programa de los Canchas Muy buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.